Como parte del proceso de desahogo de pruebas, la sección instructora de la Cámara de Diputados acordó citar de forma presencial y no virtual, como se dijo en un principio, a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y al Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, para que rindan su testimonio en el proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. La audiencia, que será pública por el derecho al acceso a la información, está programada para este viernes a las 11 de la mañana. Y en este contexto del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora y Casa, respaldó las acciones, las políticas y las acciones del mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, que critican el programa de vacunación contra el COVID-19 y las afectaciones de la ley de la industria eléctrica. En ese sentido, el líder de la Coparmex convocó a unir esfuerzos para defender la democracia, las instituciones y las libertades en nuestro país.